Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. ¿Te sientes triste? ¿Te sientes solo? Pues recuerda que lo mejor que te puede suceder en la vida es encontrar con quién reír, alguien con quién llorar, alguien con quién hablar, saber que alguien se preocupa por tu felicidad. Lo mejor que te puede suceder en la vida es encontrar un verdadero amigo, y el verdadero amigo es Cristo Jesús. Él nunca te dejará. Gracias por estar conmigo en esta mañana para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática Servir a los Necesitados. Martes 20 de Agosto, titulado El Buen Samaritano Entre los judíos la pregunta, ¿Quién es mi prójimo?, causaba interminables disputas. No tenían dudas con respecto a los paganos y los samaritanos. Estos eran extranjeros y enemigos. Pero ¿dónde debía hacerse la distinción entre el pueblo de su propia nación y entre las diferentes clases de la sociedad? ¿A quién debía el sacerdote, el rabino, el anciano considerar como su prójimo? Ellos gastaban su vida en una gran serie de ceremonias para hacerse puros. Enseñaban que el contacto con la multitud ignorante y descuidada causaría impureza, que exigiría un arduo trabajo quitar. ¿Debían considerar a los impuros como sus prójimos? Cristo contestó esta pregunta en la parábola del Buen Samaritano. Mostró que nuestro prójimo no significa una persona de la misma iglesia o la misma fe a la cual pertenecemos. No tiene que ver con la raza, el color o la distinción de clase. Nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que está herida y mayugada por el adversario. Nuestro prójimo es todo el que pertenece a Dios. El Ministerio de Bondad, p. 46 y 47 Mediante esa parábola se estableció para siempre el deber de hombre para con su vecino. Debemos atender todo caso de sufrimiento y considerarnos como los agentes de Dios para aliviar a los necesitados hasta el máximo de nuestras posibilidades. Hemos de ser hebreos junto con Dios. Hay quienes manifiestan gran afecto a sus familiares, a sus amigos y favoritos, pero no son considerados y bondadosos con los que necesitan tierna simpatía, los que necesitan bondad y amor. Acércate a tus vecinos uno por uno hasta que sus corazones sean entibiados por tus intereses y amor abnegados. Simpatiza con ellos, ora por ellos, busca oportunidades para hacerles el bien y en cuanto puedas reúne a algunos para abrir la palabra de Dios ante sus mentes entenebrecidas. Vela como quien ha de rendir cuenta de las almas de los hombres y aprovecha los privilegios que Dios te da de trabajar con él en su viña. Reflejemos a Jesús, p. 221 Después de terminar la historia, Jesús fijó sus ojos en el doctor de la ley con una mirada que parecía leer su alma y dijo, ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? El doctor de la ley no quiso tomar ni a una hora el nombre del samaritano en sus labios y contestó, el que usó con él misericordia. Jesús dijo, ve y haz tú lo mismo. Mediante la historia del buen samaritano, Jesús pintó un cuadro de sí mismo y de su misión. El hombre había sido engañado, estropeado, robado y arruinado por Satanás y abandonado para que pereciese, pero el Salvador se compadeció de nuestra condición desesperada. Dejó su gloria para venir a redimirnos, nos halló a punto de morir y se hizo cargo de nuestro caso. El samaritano había obedecido los dictados de un corazón bondadoso y amante y con esto había dado pruebas de ser observador de la ley. El samaritano había obedecido los dictados de un corazón bondadoso y amante y con esto había dado pruebas de ser observador de la ley. Cristo le ordenó al doctor de la ley, ve y haz tú lo mismo. Se espera que los hijos de Dios hagan y no meramente digan. El deseado de todas las gentes, páginas 464 y 465. Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!